Máh, comí balí, bela bimba, bela bimba, bela bimba, mah, comí balí, bela bimba, bela bimba, balí ben, Guarda que pasa la llanela, allí dice la saben bala, Máh, comí balí, bela bimba, bela bimba, bela bimba, Ma come bali bella bimba, bella bimba, bali ben Guarda que pasa la vila nela, agir y se la saben ballar Ma come bali bella bimba, bella bimba, bella bimba Ma come bali bella bimba, bella bimba, bali ben Gracias, Catherine